Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo en Ciudad Centrino Con una sonrisa en la cara La vida no sonríe Y eso, se merece Una galleta Esta es el U La Chocolata Y la galleta Y con esto Vamos a atrapar Los siguientes Pokémon Ahora, Patugara Vamos a ver Muy bien por vosotros ¿Ya puedo enfrentarme a ella o no? Bueno, esto ya lo dejaremos Porque lo que quiero hacer es Primero, atrapar Algo, si es posible Por aquí A ver, que sale, primero Pokémon de ruta Bastión Lo siento, pero no Ah, he ido a lo de la Casa de los Movimientos Y le he enseñado Planta Feroz A Torterra O sea Podéis flipar Porigón 2 Porigón 2 Vamos a ver Porigón Porigón salió una vez Creo O igual No, 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 no Pues venga Porigón Ahora Que te apunto Y le he quitado Corte Y aquí es donde Me encanta hacer estas preguntas ¿Qué hago con Eevee? Eevee ya sabéis que es un Pokémon Excepcional En todos los juegos de Pokémon O sea Es el único Pokémon que te abre Un abanico tan grande De posibilidades Todavía no tenemos El 6 cerrado Yo creo que Sería bueno pensar En Eevee Después de que tengamos ya El 6 cerrado Todo el equipo Porque si no No tendría ningún sentido Más tío Que no tío Ya lo siento Pero que no Pero voy a hacer Surmia A cabo antes La caña me frustra un montón A ver Por aquí Por aquí Ah es que no podemos entrar Claro Vale No podemos entrar Hasta que tengamos Vale Vale pues a ver El Arbitar Hostia Tiranitar 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 Y no tenemos ¿No? No Tiranitar ¡Wow! ¡Qué bueno! Me encanta Tiranitar Me encanta Pero Aquí ya viene Ya lo bonito Ya tendríamos Un Pokémon De tipo Fuego Porque Lo podríamos Evolucionar A Flareon Pero la única Opción Que yo veo Para poderle Evolucionar Después Aparte De Flareon Umbreon No Podría ser Speon Flareon O Jolteon Claro Igual Claro No 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 Ahora Agua ¿No? Bueno Agua Cuidado Agua Cuidado Porque O sea El Arbitar Entonces Nada Ah Tío Me ha salido Muy tarde Ha salido Muy tarde Si me hubiera salido Por el principio De la esta No hubiera dudado No hubiera dudado Ah Tío No sabe Que me da Es que estoy pensando Tipo Volador Ya No me interesa Porque realmente El tipo volador Ya A estas alturas Ya para qué O sea Si tengo que volver Para atrás Para hacer alguna cosa Como Tendría que hacerlo ahora A ver Voy a mirar el mapa Porque claro No puedo volver a mi antojo Para atrás O sea Esta ruta La ruta 45 Ya la hemos hecho Cueva oscura Y la ruta 46 Que es la que ya tenemos Habría que volver Con vuelo Antes de la liga Para ir a Pueblo Primavera Y atrapar Algo ahí En el este Y tal Pero bueno Si es solo para eso No voy a gastar Un hueco Del equipo Solo por Querer atrapar Algo que va a ir al PC O sea que Nada Me voy a centrar Ahora mismo En el gimnasio Y vi No está para nada Levea No he hecho nada Pero Bueno No sé Vamos a intentarlo A ver como están El tipo dragón Que no van a ser El tipo dragón Pero bueno Vale a ver Ahí va Por lo de siempre Paramos el juego por aquí Un cortecillo Y a Frachy Vale Pues ya hemos llegado Hasta aquí Sin pena ni gloria Intento lever un poquito A Switch Pero me ha subido Solo un nivel Un nivel solo O sea que nada Voy a curar un poquito Aquí a Aquí a la tropa Y vamos a ir directamente Ya por la última medalla De este juego Se me ha pasado Estos dos días Lo he hecho rápido Pero se me ha pasado Muy rápido Claro Vosotros esto no lo veis Porque claro Veis un capítulo al día Pero claro Yo al jugarlo Me ha pasado Muy Además es que Hemos llegado hasta aquí Con siete vidas Que Si alguien está viendo Esto y es nuevo Esto no es para nada Normal O sea Siempre hemos llegado Al último gimnasio Con Tres Cuatro vidas Como mucho Pero bueno Vamos a darle caña Aquí a Débora La toma dragones Más fuerte del mundo Ya veremos Que ni toma dragones Ni toma nada Venga va Que como gane Me termino la última galleta A ver Y a Débora Que me sacas Que me sacas Todo X Bien Bueno No sé qué decirte de bien No sé qué decirte de bien Volador normal Creo Si me hace esfera ural Es muy probable Que me reviente O sea Voy a tirar de sega Si me hace algo De tipo Lucha Vale 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 Nos va a hacer la misma estrategia Que nos hizo la otra vez Ehm Vale Ataque aéreo Bueno Hace mucho No Se ha retrocedido Ostras No me retrocedas Nada Apuras Hay que hacerle fuego Fuego fatuo Hay que hacerle fuego Fuego fatuo Pero ya Tajo aéreo Bien 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 De todas formas ¿Qué estoy haciendo? Si fuego fatuo es O sea Y Me está haciendo ataques especiales No es Vale Vale En el sitio de las quemaduras Vale Si me sigue haciendo Tajo aéreo Hay que mantenerla O sea Rayo confuso Igual no lo habéis visto Pero le he puesto Garra rápida No contabas con mi astucia Vale Lo malo es que no le afecta Nada de lo que tengo Así que Ah Tajo aéreo No nos hace mucho Al link Pero si Tampoco le va a hacer mucho daño Tampoco le va a hacer mucho daño Pero el atajo aéreo Ay señor Es que si ganó El tipo fantasma No lo afecta El tipo normal Vale Voy a intentar Tirar de Alan A ver si la confusión Ah Va a hacer ataque aéreo Ostras Va a hacer ataque aéreo Va a hacer ataque aéreo Uff Va a hacer ataque aéreo 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 Es que si que le afecta a Slega Nos afecta a todos Y a Slega le mata Si somos más rápidos que él Y acertamos con colmillo hielo Lo matamos De hecho creo que con lo que sea Le matamos Si somos más rápidos que él Yo creo que sí Sí Como más rápidos Bien Bien Bueno Ya empieza la cosa a ponerse complicada Vale Mantenemos a Alan Otro colmillo hielo No lo mata Cuelvo veneno No lo ha matado Tengo que cambiarlo Vamos a poner a Sergi Tengo que agotar Estas cosas No nos va a hacer mucho Pero Yo te voy a hacer terremoto Paralizador Otro terremoto ¡Ah! ¡Carajo! Megagotar Terremoto No nos va a hacer nada Tengo que hacer unos cuantos terremotos Uno, dos No, tres Tengo que hacer tres Voy a tirar de restauro a todos Si tengo No me lo ha decidido Que solo tenga uno Vale ¿Qué te parece eso? Terremoto y fuera Está costando, eh Eh... Krogon No tenemos nada Tipo Tierra que no sea ser Eh... Si me hace puchador nociva Puede incluso matar Pero también tiene ataques de tipo lucha Por lo tanto El link Si que caería Pues yo creo que Más Vale, vale Pensaba que era Una evolución Fuera Fuera Luminion Que último Mira Último Pokémon Última medalla Último todo Te voy a utilizar Lo siento mucho Planta feroz ¿Te va a caer una? Aquaro Oh Aquaro Planta feroz Ahí Las raíces ahí del suelo Pa, pa, pa Ese Coge y lo matan Hala Ya está Líder Débora Morida Lo prometido Es deuda Ya tenemos el pase Hacia la liga Pokémon Y yo tengo el pase De la galleta de chocolate Hala Ahora sí Lo he mostrado Me ha salido La medalla No me voy a ir a la guira A la liga de dragón Vete ahí Y saca Salido Te doy la medalla La tía perra La tía perra No me lo da ahora Pues nada Ah, vale Sí Tiene toda la vida O sea que no me preocupa Juramos al equipo Que por cierto Es un sitio nuevo Donde atrapar un Pokémon Y ya está Y no Joder Camocho aquí ¿Qué voy a decir? Se me olvidó Lo que voy a decir Antes de la liga Pokémon Tenemos la última ruta Es la calle Victoria Entonces No sé si esperar Hasta la calle Victoria Yo creo que si me sale Algo normalillo O algo que diga yo Mira, me gusta O tipo eléctrico O tipo eléctrico Vendría muy bien La verdad que sí Ah, esto es nuevo, ¿no? A ver Guardia de dragón Vale Guardia de dragón Pero es que luego no sé Si hay estanque dragón O algo de eso No sé si Estante led Vale Creo que dije en el capítulo En el capítulo anterior No, el del otro día Que el... Ahí va Los Pokémon De la liga Pokémon Están no más Del nivel 50 Por lo tanto Tengo que sobrepasar El nivel 50 Y creo que voy a empezar La liga Eh... Voy a tardar más Pero me da igual A partir del nivel No sé 55 Por ejemplo No sé 54 55 No sé cómo voy a hacer Para alevear Ya no lo sé Calcio Vale No me ha salido ningún Pokémon Igual aquí en el agua Creo que sale Sí, porque aquí tiene que aparecer Eh... Dragonair y esta gente Vale, a ver Milotic Al nivel 10 Milotic al nivel 10 Flipes Vale Ese Pokémon nada Sí, ese Pokémon nada Sí, ese Pokémon nada Milotic Que eso Que le tengo que enseñar Ahora a Alan Torbellino Veloso Veloso Bueno, por nada Pues aquí se ha quedado Vale, hay combate doble Del que quiero que gane experiencia Eh... Switch Así que nada Bueno, no sé cuánto vamos a hacer el capítulo Pues entre cortes y tal Llegamos a la cuarta de hora Pero bueno, vamos a hacernos todo esto de aquí En el capítulo digamos eso es lo que vamos a hacer Vamos a llegar hasta la última Eh... ¿Cómo se llama? A lo último que tengamos que hacer aquí Que nos den la medalla Que todavía no nos la han dado Pero bueno Ya sabéis ¿Cómo va esto? Así que nada Esto Eh... Ojo filada Uno de sombra Ahí a todos Ahora Fuera Sí Así que me doy un poco de experiencia también a Me sale llamarle a Ivy Sega Porque en el último En la última serie tuvimos a Un Ivy que se llamaba Sega Creo que era Sega Miloti No me gusta Miloti Vale Le tengo que enseñar por narices No podemos avanzar si no Entonces pues nada Hay que quitarle algo Hay que quitarle algo Eh... Es que solo lo voy a aprender Y ahora viene lo guay Que le quitamos Porque esa es la buena Que le quitamos Igual le he quitado a Quayette Es que triturar el colmillo de hielo Es que me parecen Esenciales Me parecen esenciales Vale A ver Torbellino Y a Quayette Pues mira Vamos a ver Ya somos un Pokémon Bastante rápido O sea que Vale Vale Entramos aquí Ahora el pavo este Necesito explicarle lo que nos ha venido Débora te envía Pero las molestias Que te pregunto Comencemos Ahora nos va a hacer un test Eh... ¿Qué son los Pokémon para ti? Para mí los Pokémon son un amigo Son un amigo No todos Pero... Como los amigos Tampoco son tan amigos Ya entiendo Vencer los combates Criar trampas O estrategia Estrategia claramente Eh... Cuáles son más importantes Cualquiera de los dos Eh... Cuidado con los monstruos Encomiable Tac, 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 tac La Liga Pokémon Ahora viene Débora ¿Qué tal es que fue? No puedo tampoco... ¿Qué contestaste tú? Ahí habla de Lanz un poco Ahora me da la medalla Dragón La última medalla Para ir a la Liga Pokémon Ya está, gente Ya está Ya está, ya está Ya está Se va Ahora me hablan de Lugia Entre Ciudad de Oliva Vale Tenemos que ir a la Isla Remolino Vale La Isla Remolino Para hacer todo lo de Lugia y tal Vale Como tenemos Vamos a parar por aquí el capítulo En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer es Efectivamente Ir a la Isla Remolino Que también ahí pues Una ruta o así habrá Para tapar algún Pokémon Y Voy a aprovechar ese capítulo El siguiente Para hacer el tema este De las EMTs Y ver como Como evolucionar esto Y para lo siguiente Como siempre Capítulo de Calle Victoria Y capítulo de Liga Pokémon Ya final O sea, nos quedan exactamente Tres capítulos Para acabar la serie Una maravilla de juego Una maravilla de todo Así que nada, gente Se acerca el final Nos vemos en el siguiente Chao La 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 la